Buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso en el inicio del acto. Creo que no hace falta que digan más explicaciones ahora y vamos a centrarnos en empezar el acto lo antes posible. Bienvenidos a una nueva sesión de los debates UPF MON, organizados por el Consejo Social de la Universitat Pumpeu Fabra, el órgano de Gobierno que representa los intereses sociales en esta institución pública y que tengo el honor de presidir. En él hay representantes del Gobierno y del Parlamento de Cataluña y las organizaciones empresariales y sindicales del Ayuntamiento de Barcelona y de los antiguos alumnos de la UPF, todos copartícipes del magnífico proyecto institucional liderado por el rector Josep Joan Moreso, a quien saludo con deferencia. Como reza el lema de los debates, sociedad y comunidad universitaria nos reunimos en estas sesiones para abordar conjuntamente algunos de los grandes retos de nuestro tiempo e intentamos pensar el presente e imaginar el futuro de la mano de sus protagonistas. Cada debate es una extraordinaria y singular experiencia personal y colectiva, por su temática pero sobre todo por sus excepcionales ponentes. Hoy, sin embargo, lo es también porque inaugura la relación de la UPF con la Universidad de San Petersburgo de Ciencias Sociales y Humanidades. Y debo agradecer a su ilustre rector, el doctor Alexander Zapesotsky, que haya querido compartirla con nosotros. Por otra parte, es muy difícil glosar los brillantes perfiles y trayectorias de los protagonistas de este debate. Por ello, espero que nuestro excepcional moderador, el señor Juan Antonio Marc, como ex embajador español en Rusia, me permita dejarle en exclusiva esta compleja tarea, agradeciéndole su colaboración. Sin embargo, quiero señalar el gran honor que representa para nuestra institución acoger a personalidades tan relevantes de nuestra historia contemporánea, hacedoras del pasado, el presente y el futuro de nuestras sociedades. Muchas gracias al señor Igor Ivanov, al señor Miguel Ángel Moratinos y al señor Dominique de Villepin por aceptar nuestra invitación y por la generosidad de compartir sus experiencias y saberes. Agradezco también a los presentes su asistencia, a las autoridades y a los miembros de la sociedad civil y a la comunidad universitaria, deseándoles a todos una feliz y productiva velada. Y sin más dilaciones, le ruego al rector Moreso que se incorpore a la Tril para dar comienzo a la sesión. Hola, buena tarde, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, buenas tardes, rector magnífico de la Universidad de San Petersburgo, buenas tardes, anteriores ministros y primer ministro de los gobiernos de Rusia, Francia y España, anterior también embajador de España en Rusia, amigos y amigas. Este acto ha empezado más tarde, ha empezado más tarde de lo que deseábamos y ha sufrido una interrupción que yo no querría. Quiero hacer una reflexión al principio, al comienzo acerca de esto. Quiero hacerla porque creo que corresponde hacerla. Uno de los legados más importantes de Europa, y de Europa vamos a hablar hoy, es las libertades. Y entre las libertades, una de las más importantes es la libertad de pensamiento y la libertad de difundir las ideas propias. La libertad, sencillamente, de hablar y escuchar lo que otros dicen. Hay un grupo muy minoritario en nuestras comunidades universitarios, muy minoritario, que trata de imponer la agenda, su agenda a la mayoría, no respetando estas libertades democráticas. Ellos creerán que esto es correcto, pero están repitiendo sin saberlo, porque no lo saben muchas veces, los peores vicios de Europa. Quienes hicieron esto primero en las universidades europeas fueron los nazis, lo digo claramente, en la Alemania de Weimar. Quienes impidieron hablar a los demás en la universidad, a profesores y personas que no pensaban como ellos, fueron los nazis, lo repito claramente, en la Alemania de Weimar. Estos comportamientos, lo he dicho siempre, no los consentiremos. Y la mayoría debemos ser firmes en defender las libertades de todos. Este es parte del legado de Europa, parte de las democracias que entre todos defendemos. Bien, dicho esto, que quiero decirlo primero y contundentemente, como veis, después de una tarde complicada desde este punto de vista, quiero decir que estamos muy felices de que hayan aceptado la invitación de la Universidad Pompeu Fabra, del impulso que el anterior embajador Juan Antonio Marc ha dado a esta sesión y a esta idea de UPFMON, que el Consejo Social ampara, puesto que estamos en un momento difícil para Europa. Esto es obvio que estamos en un momento complicado para Europa y el núcleo de Europa tiene dificultades para diseñar un proyecto atractivo de Europa. La semana pasada estábamos con el vicerrector de Relaciones Internacionales en la ciudad de Gante, donde había una reunión de la European University Association, y el miércoles, que estábamos ya en Gante, fuimos a ver a un café de Gante el partido de cuartos de final del Barça. Fuimos a ver el partido del Barça. Y ahí, con los erasmus que había franceses y españoles, en un momento a mí se me ocurrió decir, me parece que esto es así, que en este momento Europa se soporta sobre dos pilares, que son la Champions League y el programa Erasmus. Esto es lo que soporta en este momento el proyecto europeo. Necesitaríamos que fuese algo más que la Champions League y el programa Erasmus, que en cualquier caso ha sido claramente un acierto del que todos nos hemos beneficiado y que tal vez proporcionará mayores esperanzas y un proyecto mejor para Europa el día no tan lejano ya que nos gobiernen los primeros de las generaciones Erasmus. Tal vez entonces veremos una concepción distinta de Europa. Pero hoy, teniendo en cuenta el punto de vista de España y de Rusia, el señor Villepen conoce muy bien ambas realidades, el que es del núcleo, del centro de Europa, esta visión de Europa, esta contribución a Europa desde las periferias, que son Rusia y España, puede ser en este momento iluminadora. En un momento de crisis, a veces, las grandes ideas no vienen del núcleo, que está en crisis, sino que vienen de la periferia. Y la periferia puede aportar en este momento algunas soluciones buenas. Europa y España, de modos diversos, pero desde la modernidad, han ayudado a conformar el alma de Europa. Han sido part and parcel de Europa y esperamos de este diálogo contribuciones importantes desde estos puntos de vista de la periferia, from the streams, como decíamos, cuando preparamos esta sesión. Quiero terminar con una evocación personal. Yo soy catalán y de una pequeña ciudad al sur de Cataluña, Tortosa, que está en el delta del Ebro. Y se dice, yo no sé si es solamente una leyenda, pero está en algunos libros de historia, que en un momento el rey Carlos III, que fue uno de los mejores reyes de España y los más ilustrados, que desde Nápoles se trajo muy buenas ideas y, además, un gran arquitecto y urbanista, que era Sabatini, pensó en construir en el delta del Ebro, y de hecho la ciudad pequeñita que hay ahí se llamaba Rápita y se llamó desde entonces San Carlos de la Rápita en honor al rey, pensó en construir una ciudad pensando en el esquema de San Petersburgo, pensando que hubiese una ciudad abierta al mar en un río navegable y que fuera lo que en Rusia representa San Petersburgo frente a Moscú. Esto tal vez solo fue un sueño, tal vez solo fue un sueño, tal vez es una idea, digamos, imaginaria, pero a veces en política necesitamos estas ideas de la imaginación y esto, aunque sea en el imaginario de un niño que corría por estos lugares cuando tenía ocho o nueve años y le contaban estas cosas, acercaba ya en mi imaginario de niño mi tierra a San Petersburgo. Con lo cual les dejo con esta evocación y con las palabras del rector de la Universidad de Ciencias Sociales de San Petersburgo que les dirigirá ahora antes de empezar unas palabras. Rector Zapesotsky, es su turno. Mr. Rector de la Universidad de Ciencias Sociales y sus compañeros de San Petersburgo. Estoy muy contento de estar en Barcelona, una de las ciudades favoritas de los rusos del mundo y obviamente una ciudad que está particularmente cercana a la gente de San Petersburgo. Mi ciudadano, como ambos ciudadanos son ciudadanos desde el principio de los años 90. Estoy muy contento de que ahora la Universidad de Pompeo Fabra y la nueva Universidad de Ciencias de San Petersburgo de la Universidad de Ciencias Sociales, estamos comenzando una nueva colaboración y estamos destinados a empujar una debate interesante en el futuro de Europa. Estamos comenzando esta colaboración por tres razones. Primero, nosotros creemos que el futuro de Europa, en general, va determinar nuestra futura. En un contexto internacional, caracterizado por el cambio de cambio, Europa también tiene que evolucionar. La Universidad tiene que ser una fábrica de ideas. La Universidad tiene que dar una buena entrada a la sociedad en la producción de nuevos conceptos, nuevos análisis y nuevos patrines de organización. La segunda, la actividad de la Universidad tiene que ser muy conectada a la realidad y a la sociedad. En esta línea, para sponsorizar una debate con los políticos con los políticos que tienen alta capacidad de inteligencia, se parece que la Universidad de Ciencias Sociales, parece que es una responsabilidad de la Universidad de Ciencias de Ciencias de Ciencias de Ciencias. Es decir, una base interesante base de ideas en favor de un proyecto que establece una base más alta de la vida común, desde el Mediterráneo a la frontera de Rusia. Creo que todos los puestos en Europa deben ser cerrados como la puestos en Berlín, y nuestros contactos en la cultura y en la vida económica deben ser libres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, rectores Moreso de la UPF y Zapasovsky, que han venido especialmente hoy desde San Petersburgo para iniciar este, digamos, debate un poco fundacional sobre qué Europa amplia se podía construir en un momento que China es un gigante de 1.500 millones de habitantes, India es un gigante de 1.100 millones, Estados Unidos es una unión compacta de más de 300 millones. Bueno, quizás esta casa común europea que va desde la frontera asiática de Rusia hasta el Mediterráneo se tiene que pensar. Creemos que la universidad es el lugar ideal para que las ideas empiecen a germinar y a debatir, y valoramos mucho que este primer debate se pueda organizar con tres grandes exministros de Asuntos Exteriores que representan a nuestro entender esta totalidad del espacio. Es decir, la parte más oriental, que sería la parte rusa, la parte más del sur, que sería España, y la parte central, que sería Francia. Es el primer debate. La idea es hacer una publicación de lo que hoy se discuta y sea el primer paso para un segundo paso en San Petersburgo y poco a poco haya un, digamos, un nuevo pensamiento en este tema. Que en vez de ir para atrás, de ir reduciendo la Europa actual a, digamos, entidades pequeñas, pensemos al revés a lo grande en una Europa que aún puede ir de viaje de ida y que se ha de construir. Por eso hemos pensado que la universidad con las nuevas generaciones es el lugar ideal y de ahí que vaya a haber una ponencia de los ministros, un debate breve entre ellos y un debate abierto en el público para que lo que aquí se haya dicho contraste con lo que las nuevas generaciones están viviendo.